Un saludo a todos los navalinos en este fin de año y en esta próxima fiesta Que tengan una muy feliz navidad Que puedan cumplir todos sus sueños Y agradecerles el apoyo durante todo el año Y los esperamos que acompañen a partir de esta próxima temporada Un saludo a todos